Anlo, Gustavo Petro y Evo Morales, los aliados de Pedro Castillo, que ya no son bienvenidos al Perú. El Congreso de la República los declaró personas no gratas por sus inaceptables declaraciones contra el gobierno de Dina Buluartin. Sus duros calificativos contra la mandataria, a quien consideran usurpadora, ha generado rechazo al Parlamento y los acusa de violar el principio de no injerencia y el derecho internacional. Opinar sobre las políticas de Estado y cuestionar la legitimidad del gobierno de Dina Buluartin le valieron a Manuel López Obrador, Anlo, Gustavo Petro y Evo Morales ser declarados personas no gratas por el Congreso de la República y su presencia no será más bienvenida en el país. Es muy conocido que la relación entre la Presidente de la República, Boluarte Segarra, y sus homólogos, Gustavo Petro de Colombia, Andrés Manuel López Obrador de México, no es muy buena porque tienen posiciones contrarias respecto al fallido autogolpe de Estado que Pedro Castillo realizó el 7 de diciembre del año pasado. Desde que Boluarte Segarra asumió la presidencia del Perú, los mandatarios de México y Colombia alzaron su voz de protesta al unísono y exigieron la inmediata reposición en el cargo de Castillo Terrónimo. Del mismo modo, el expresidente boliviano Morales Ayma usaba sus redes sociales para levantar a los peruanos en contra de lo que él considera un gobierno ilegítimo. La posición de los aliados de Castillo contra el gobierno de Boluarte desataron una serie de tensiones diplomáticas y el cruce de palabras entre los representantes del gobierno peruano con sus pares de Colombia, México y Bolivia. Tensión con México Pero el que viene dando un tremendo dolor de cabeza al ejecutivo peruano es la postura casi caprichosa de Ando de no ceder al Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico y de exigirle a Boluarte que deje la presidencia y que libera a Pedro Castillo. Usurpadora Espuria Entre otros adjetivos son atribuidos por López Obrador a Lina Boluarte durante sus conferencias de prensa en horas de la mañana. No le puedo entregar yo nada porque ella no es legal ni legítimamente, ella está usurpando el cargo. Para nosotros presidenta del Perú Aquí son cuatro países, la opinión del presidente de Colombia es parecida a la mía y el presidente de Chile tampoco está interesado en que se le entrega a Perú la presidencia. Se la podemos dar a Chile y Colombia, que vean ellos qué hacen, pero a esta señora con todo respeto no, indicó López Obrador durante una conferencia de prensa. Petro atacó a la Policía Nacional El presidente Gustavo Petro no se queda atrás. El dignatario colombiano declarado persona no grata en febrero pasado tampoco reconoce la gestión de Boluarte como legítima y ha comparado a la Policía Nacional de Perú con agentes nazis. Las declaraciones se produjeron en el marco de la agitación social que se vivía en el país, iniciado tras la vacancia de Pedro Castillo, por vulnerar el orden democrático debido a que diversos sectores no aceptaron la sucesión constitucional de Boluarte y Segara en el sillón presidencial. En Perú los policías marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto no se aplica solo a gobiernos de izquierda, señaló Petro, durante un evento protocolar. Las visitas de Evo A los ataques de Andro y Gustavo Petro se sumaron los de Evo Morales. El expresidente boliviano fue declarado persona no grata el pasado 26 de enero por las constantes declaraciones públicas de intromisión e injerencia en los asuntos que son de la jurisdicción interna del Perú. La medida se dio días después de que Dina Boluarte dispusiera que Evo Morales Saima no ingrese al país, luego de corroborar que desde julio del 2022 el exmandatario boliviano realizaba reuniones proselitistas en el Perú, sobre todo regiones del sur, durante el gobierno de Castillo, con el objetivo de incentivar la integración de regiones como PUNO al proyecto RUNASUR. Además, el exgobernante ha estado muy activo en las redes sociales con opiniones sobre la crisis en Perú y mensajes para defender a Castillo desde su destitución por el Congreso tras intentar dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre pasado. Caimanes del mismo pozo Las constantes ataques verbales de Andro y Gustavo Petro valieron para que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tálara, los califique como caimanes del mismo pozo de Pedro Castillo. Conjuntamente con el señor Castillo son caimanes del mismo pozo, el señor López y el señor Petro, que coinciden en las políticas del señor Castillo, son gestiones mediocres y son gestiones autoritarias, señaló ante la prensa el pasado 16 de mayo. La prensa